Pues nunca supe por dónde ni a qué hora pero el día de hoy ya se presentaron los dispositivos que estábamos esperando Los Honor 30, la serie Honor 30 y vaya que ha sorprendido Tenemos tres versiones, bueno cuatro con la del Honor 30S pero como que esa la dejaron un poquito aparte Porque ya es más un dispositivo de gama media, algo que han estado haciendo las marcas últimamente De como que sacar las tres versiones de cajón y dejar ahí como que una ahí para la gama media Entonces si son tres versiones Honor 30, Honor 30 Pro y Honor 30 Pro Plus De la misma manera que como lo vemos con los Huawei P40 Y pues muchos pensaban que estos dispositivos iban a ser la competencia a los OnePlus 8 Series de los que ya te hablé Y pues pudiera ser, pudiera ser que sea una competencia estos dispositivos Pero sinceramente yo creo que más Honor se enfocó a dar un poquito de más bajo costo Como que una serie recortada a los P40 Yo así lo veo pero acompáñame a que analicemos sus especificaciones Y pues te de mi opinión respecto pues a estos nuevos dispositivos por parte de Honor Vale y pues a pesar de que son tres en esta ocasión quiero hacerlo diferente Ahora si los vamos a ir comparando uno con uno Como hacemos con estos dispositivos, bueno más bien con los dispositivos que son dos nada más Pero como te vuelvo a repetir lo vamos a hacer como si fueran dos aunque son tres Entonces Honor 30, pantalla OLED de 6.53 pulgadas Full HD Plus Honor 30 Pro OLED de 6.57 pulgadas con la misma calidad Full HD Plus Y para la Honor 30 Pro Plus tenemos la misma pantalla o sea con la misma tecnología Mismo tamaño, misma resolución pero vemos aquí añadida la tasa de refresco de 90 Hz Entonces ya nos da una mejor experiencia en cuanto al manejo de este dispositivo Es únicamente lo que agregan con respecto a la versión Pro Pasemos al procesador y es que en las dos versiones más Pro tenemos al mismo procesador Que es el procesador más potente que tenemos actualmente por parte de Honor y Huawei Que son prácticamente lo mismo que es el Kirin 990 Mientras que para la versión normal estamos estrenando un nuevo procesador El cual es el Kirin 985 que es la evolución al 980 Y vaya que es un procesador interesante Para empezar tenemos 7 nanómetros en este procesador Lo cual te va a dar pues una mayor velocidad y una mejor eficiencia energética Para empezar ¿no? Y sobre todo algo muy importante y que ya como te decía en el video de ayer No falta en los gama alta pues es el modem 5G que también viene ya incluido en este nuevo procesador Pasemos a hablar de las cámaras y es que tienen varias similitudes entre estos dispositivos Aunque algunas cosas medio extrañas que bueno así lo han decidido Entonces vamos a ver ¿no? Entonces para empezar en el Honor 30 Pro Plus tenemos un sensor principal de 50 megapíxeles Con apertura focal 1.9, un gran angular de 16 megapíxeles Que además dobla funciones como macro a 2.5 centímetros Y un telefoto de 8 megapíxeles capaz de lograr un zoom óptico de 5 aumentos Este mismo zoom óptico de 5 aumentos también lo encontraremos para el Honor 30 Pro Aunque aquí el sensor principal cambia y es de 40 megapíxeles Es decir bajamos un poquito en la resolución Y en gran angular también es de 16 megapíxeles Aunque sin funciones de macro Lo que está aquí raro es que donde si hay lente macro es en el Honor 30 El cual es de 2 megapíxeles Y aquí tenemos una combinación de 40 megapíxeles para el lente principal Que es el mismo que tenemos en el Honor 30 Pro Y además tenemos 8 megapíxeles para un gran angular Y aparte 8 megapíxeles para un lente telefoto con también zoom de 5 aumentos Y bueno esto es en la cámara trasera Porque para la cámara frontal tenemos 32 megapíxeles para la versión Honor 30 a secas Donde únicamente contamos con un sensor Pero para la versión Pro y Pro Plus tenemos 32 megapíxeles como sensor principal Y 8 megapíxeles que no se especifica Ahora sí que específicamente cuál sería el sensor Pero yo le apostaría prácticamente a que sería un lente gran angular para la cámara frontal Pero bueno pasemos a hablar de la batería Y es que en este caso Te digo van alternando O sea hay algunas cosas en las que el Honor 30 Pro y 30 Pro Plus Tienen las mismas especificaciones Y hay otras en las que el Honor 30 y el Honor 30 Pro tienen las mismas especificaciones Entonces es como que el Honor 30 Pro como que de repente se va para la gama del Honor 30 normalita Y de repente se va para la Plus Bueno un rollo aquí que hace Honor Pero bueno batería 4000 mAh con carga rápida de 40W Una muy buena potencia Y pues aquí tenemos esto es para las dos versiones que serían las más básicas Es decir el Honor 30 y el Honor 30 Pro Mientras que para la versión Pro Plus tenemos el mismo amperaje Es decir 4000 mAh Pero además de tener la carga rápida de 40W Tenemos una carga inalámbrica de 27W Y además carga inversa Entonces estamos añadiendo este Plus al tratarse de un Honor 30 Pro Plus Aunque la capacidad sigue siendo exactamente la misma Hablando de cuestiones de batería pues como que ya Ya no me voy a enojar más 4000 mAh está bien No está mal Ya lo he repetido muchas veces en los videos Es una batería que va a cumplir sobre todo por el procesador que tiene Hay dispositivos de gama media que si tienen más batería que estos dispositivos Pero pues también tienen procesadores más deficientes en cuanto al ahorro de batería Entonces por eso ponen también estos amperajes también en cuestiones de diseño Hacen los dispositivos más delgados, menos pesados Son diferentes cuestiones que tienen que ir arreglando los fabricantes para lograr un mejor equilibrio Y bueno pasando a hablar de software contamos con Android 10 para las 3 versiones Y la capa Magic UI 3.1.1 Esto igual también para las 3 versiones En cuanto a conectividad tenemos 5G SA-NSA para las 3 versiones Wi-Fi 6 Plus Bluetooth 5.1 NFC Y USB tipo C Todo esto compartimos para las 3 versiones En las 3 versiones también tenemos al lector de huellas en pantalla Pero únicamente dejamos los altavoces estéreo para la versión Pro y la versión Pro Plus Y bueno pues hablando de cuestiones de diseño Pues básicamente confirmamos el diseño de hecho que te había mostrado con anterioridad en videos pasados Y pues prácticamente es una calca total de lo que vemos con los Huawei P40 Así que no hay mucho de que hablar en esta ocasión con cuestiones de diseño Porque pues como te vuelvo a repetir prácticamente es un diseño básicamente igual al que tenemos con los Huawei P40 Y bueno vamos a terminar hablando del precio Y pues estos dispositivos obviamente se han presentado en China Y los precios son de China específicamente para esa región Pero pues más o menos nos podemos dar un aproximado haciendo las conversiones necesarias Pero obviamente tenemos también que esperar a que se expandan al mercado global Ya que siempre suben sus precios Y bueno en cuanto a colores tenemos plata, morado, negro, verde y azul Entonces tenemos una buena variedad de colores Y vamos a empezar hablando del Honor 30 Honor 30 6 y 128, 2,999 yuanes Aproximadamente 388 euros 423 dólares Y 10,160 pesos mexicanos 8 y 128 3,199 yuanes 414 euros 452 dólares Y aproximadamente 10,850 pesos mexicanos Y versión de 8 y 256 3,499 yuanes 453 euros 495 dólares Y aproximadamente 11,900 pesos mexicanos Ahora pasamos a hablar de los Honor 30 Ahora pasamos a hablar de los Honor 30 Pro Y aquí únicamente tenemos dos versiones Que sería la de 8 y 128 y 8 y 256 Y bueno para la primera 3,999 yuanes Aproximadamente 517 euros Que serían 570 dólares aproximadamente O 13,550 pesos mexicanos O 13,550 pesos mexicanos Y para la versión de 8 y 256 4,399 yuanes Aproximadamente 569 euros 621 dólares O 14,920 pesos mexicanos Y por último Y por último terminemos hablando del Honor 30 Pro Plus Y también tenemos dos versiones La primera de 8 y 256 gigabytes Y la segunda que tenemos el mismo almacenamiento interno Pero tenemos 12 gigabytes de RAM Y bueno la primera se queda en 4,999 yuanes 647 euros 706 dólares O 16,980 pesos mexicanos Y para la versión más Pro Más Chida Más Super Pro La Pro Plus De 12 y 256 gigabytes Mucho ojo por favor 5,499 yuanes Aproximadamente 712 euros Que serían en dólares 777 Y en pesos mexicanos 18,690 Así que ¿Qué opinas de estos precios? Estos dispositivos Se me hacen precios atractivos La verdad Obviamente son en China Sabemos que cuando se expanda al mercado global Estos precios van a incrementar Pero si no incrementan demasiado Si más o menos Se mantienen con los precios que están Vaya que serían Dispositivos muy pero que muy competitivos De todas maneras Tú déjame tu opinión En los comentarios Ahí platícame Todo lo que tú quieras Y ojo al video De mañana Por favor No se te olvide Suscribirte Espero que te haya gustado Este video Pero no Ojo por favor No se te olvide Suscribirte Y activar Esa campanita De notificaciones Porque si de tecnología Quieres estar pendiente TecnoMine La conecta A tu mente Mañana Por favor Mucho ojo Iphone SE 2020 Ya fue presentado El día de mañana Te voy a traer ya Sus especificaciones Vamos a analizar Este dispositivo Que es el Económico Por parte de Apple En 2020 Pero Bueno Tengo ahí Varias cositas Que contarte Así que Suscríbete al canal Comparte este video Con tus amigos Para que podamos Seguir creciendo Dale like al video Porque yo sé Que te encantó Y pues Cuídate mucho Un saludo ¡Suscríbete al canal!